Reciente lo realizamos desde las afueras del periódico nacional a un mes del embargo que realizó el régimen de Nicolás Maduro. Al periódico a mi lado se encuentra Jorge Macriñotis, gerente general del periódico nacional. Hoy diste un anuncio importante al país sobre la suscripción y también de que vuelve la versión impresa en Venezuela. Es así. Hoy al mes del embargo hay que celebrar que existe la oportunidad de crecer y salir adelante. Hay que celebrar que va a salir el periódico impreso a partir de agosto. Vamos a tener una edición aniversaria también, el 3 de agosto que es nuestra fecha. Y va a ser el motivo del por qué hay que empezar desde el origen. Entonces nos quitaron el edificio, nos trataron de doblegar, nos trataron de comprar en un momento. A todos les hemos dicho que no o no nos hemos dejado. Hoy salimos con la decisión de la venta de la suscripción del impreso porque creemos en este país y creemos en esta nueva Venezuela. En la Venezuela que podemos hacer y que podemos comunicar libremente. Ahora han conversado con la comunidad internacional, han llevado estas denuncias a instancias internacionales con la situación que aquí se está viviendo en el país, con parte del embargo que se ha realizado al edificio. Las denuncias han sido llevadas internacionalmente desde el día 1. No solamente desde que se concretó la segunda sentencia. Afortunadamente hemos tenido muy buenas respuestas, hemos tenido mucho apoyo internacional. De cierta manera me atrevo a decir que no han llegado a más o que no han atentado contra mi persona o contra los familiares cercanos. Porque ellos han estado de por medio. Pero internacionalmente hemos tenido un gran apoyo, hemos tenido un gran respaldo. Nacionalmente también. Porque nuestros lectores están con nosotros. Y eso es algo importante y hay algo que agradecer. Ahora, toda esta situación, los trabajadores ya no están acá en el edificio. Ver ahora que la Guardia Nacional y presuntos estudiantes de la Universidad Bolivariana estarían allí hace unos días o están. ¿Cómo es esta situación para ti ver el edificio en este estado? Primero, hay que aclarar que ellos ven clases en una propiedad que no es de ellos. Así que nos sacaron una propiedad privada para utilizarlas a su gusto. Eso ya es otro tipo de delito. Ellos ven clases dos veces a la semana de la Universidad Bolivariana. Que ni siquiera ellos mismos en los ministerios aceptan. Porque ellos no aceptan ningún egresado de la Bolivariana. Y ver el estado del edificio es el reflejo del país. Que es la realidad. Es como se ha venido abajo todo este tiempo. Y esto es un sencillo reflejo de la realidad de Venezuela. O sea, si ellos quisieran, si no hubiesen acosado tanto a la empresa, si hubiesen permitido a una empresa crecer, generar empleo, desarrollarse y generar economía, esto jamás hubiese pasado.